Nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. No, no Bueno, pues ahí va A ver, a ver, a ver Suena bien, suena bien, suena Ahí va queriendo Probando el sonido Le grupo la vuelta Al curso Haciéndole el aguante A el glorífico Vamos muchachos, arriba el ánimo Ahí va ¿Me escuchan bien eso? ¿Me escuchan bien? ¿Qué es lo que es? Cortame guachín, cortame guachín Cortame ya